Ah, sí, lo siento. Bueno, ¿quieres tomar algo? ¿Te quieres sentar? No, gracias. Tengo un poco de prisa. Entiendo que me ha llamado para acabar con el romance este absurdo en el que están metidos nuestros padres. Supongo que su padre está tan disgustado como mi madre, pero estamos haciendo lo correcto. Es por su bien. Ya sabes pasar a la tontería. Sí, la tontería, claro. Verás, Belén, yo es que... Yo no tengo ninguna intención de que mi padre y tu madre no se vean. ¿Cómo que no? ¿Entonces? Pues por eso mismo te decías si te quieres sentar un momentito, que es que es largo de explicar. Vale, vale, pero que no sea muy largo porque en un rato tengo que coger el coche de línea Salamanca. Bueno, verás, ¿no quieres un café seguro? No, no, seguro. Gracias. Bueno, pues mira, vamos allá. A ver, yo sé por un lado, y te entiendo perfectamente, Belén, que nosotros ahora cuando nuestros padres van cumpliendo ciertos años, pues hay que estar un poco más pendientes de ellos, incluso alguna que otra decisión tomarla también nosotros. Por ello. Claro, es lo que hay. Sí. Lo que pasa es que yo estoy harto de... A veces es que yo me equivoco mucho por meterme donde no me llaman. Es lo que nos toca ahora. Claro que nos equivocamos a veces, pero ¿qué podemos hacer? Un hijo tiene que cuidar de sus padres. Si en eso estamos de acuerdo. Yo sé que mi madre está sufriendo por no poder estar con Pelayo, pero es que yo no quiero que se haga ilusiones con un señor que ha conocido en una verbena de pueblo. Si todavía fuera un amor de juventud, pues... Eh, pues... Pero ¿qué me dice? Vamos, ni que su padre fuera el primer novio de mi madre. Bueno, pues no. No ha sido, evidentemente. Pero también te digo una cosa, Belén, que en cierto modo eso no está tan alejado de la realidad. A ver, explíquese, por favor. A ver si yo me explico. Lo primero, si mi padre fue a sacar a varias mujeres es porque yo le engañé. Ya, ya, ya me lo contó, ya. Eso que quede claro. Y lo segundo, allí coincidió con tu madre. Se reencontraron, aunque ellos no sabían que se conocían. Pero vamos a ver, ¿cómo que se conocían sin conocerse? Yo no entiendo nada. Es que a veces me cuesta explicarme. Esas cartas que has leído que mi padre le mandaba a tu madre no son las primeras cartas que le has escrito. ¿Cómo que no? Mi padre y tu padre, Aquilino, se conocieron en el frente durante la guerra civil. Aquilino estaba enamorado de una mujer, Marisa, es decir, tu madre. Y le quería escribir cartas de amor, pero no podía porque era al alfabeto. Y entonces mi padre se ofreció para escribir esas cartas haciéndose pasar por Aquilino. Y cuando acabó la guerra, pues tu madre y tu padre se juntaron, se casaron, estaban muy enamorados. En parte gracias a esas cartas. Vamos resumiendo, que si tú estás aquí ahora sentada conmigo, es gracias a las cartas llenas de amor que mi padre le escribió a tu madre. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer.